¿Cómo es? Directamente desde la Casa San Luis, acá con DJ Criminal Sur del Cielo, parte de las escorias y pues bueno, estamos acá para apoyar siempre con arte, con buen hip hop, desde La Loma, ¿cómo es? Ahí vamos rotando con los socios. ¿Cómo es gente? Policarpa Fest, Sur del Cielo, DJ Criminal, representando Deck Dogs, la Casa San Luis. Damas y caballeros, check it out, this is, simplemente, lleguele, lleguele, Sur del Cielo, la banda, la familia, usted sabe, representando siempre firmemente las eventualidades, usted comprende, ya lo sabe, punto com, punto face, YouTube, Twitter, todas esas cuestiones, pero vamos al evento todos parchados, ya lo sabe, revolución y resistencia, Sur del Cielo. Eso, desde por acá vamos, un saludo para Zona 57 apoyando Policarpa Fest, vamos con todo el cubrimiento y vamos con toda Rooks Producciones también, dando el paso a este método activo hip hop, apoyando el rap nacional. Policarpa Fest, DJ Criminal, desde Sur del Cielo, apoyando desde Las Montañas, resistencia cultural, música y resistencia. JJ 77, representando desde Sur del Cielo, la montaña KM5 San Luis. Sur del Cielo. ¡Gracias!